Lograr alimentos de ciclos cortos, con calidad y de manera estable, es uno de los objetivos de la estrategia productiva que hoy despliega en Manzanillo la agricultura urbana. La vitalidad de ocho organopónicos, atendidos por varios usufructuarios, ofrecen hoy la posibilidad de cosechar hortalizas, legumbres y viandas, destinadas a instituciones educativas, de salud y a la comunidad donde se encuentran ubicados. La agricultura urbana de Manzanillo cuenta con ocho organopónicos, de ellos siete vinculados a nuestro bebé. Con un área total de 7.95 hectáreas. De estos organopónicos que anteriormente mencioné, tenemos que decir que tenemos dos que no están en las condiciones que realmente desearíamos, que es el organopónico Coupé y el organopónico de los gigantes, que aunque se trabaja y se recupera, todavía no cumple las expectativas que nosotros queremos que tengan. El problema fundamental que tenemos nosotros en estos organopónicos, que son los que no están de acuerdo como deberían de estar, es la falta de riesgo. Son dos organopónicos que no cuentan con sistemas de riesgo, y por eso la fuerza de trabajo no es la suficiente, porque como no hay sistema de riesgo, los rendimientos no son buenos, por lo tanto los salarios no satisfacen a los trabajadores. Lo primero que Manzanillo tiene es que el 100% de los organopónicos se entregaron en un sufructo, y al entregarlo en un sufructo hemos recuperado varias áreas, ya me faltarían esos dos nada más que mencioné anteriormente por recuperar, porque casi todos los organopónicos de Manzanillo tenían esta misma situación, el sufructuario pudo comprar turbina, pudo mejorar los salarios de los trabajadores, y por eso es que hemos podido mejorar. Hay otra posible solución con el tema del sistema de riesgo, ya está aprobado por la Asamblea Municipal de Manzanillo, se me va a dar un millón quinientos mil pesos para que yo compre el sistema de riesgo, turbina y mejorar esta situación de Manzanillo. Para los productores la tarea de sembrar y cosechar es primordial, sin embargo algunos reconocen las principales dificultades que les impiden incrementar los niveles en esas áreas. Los organopónicos como concepto es una siembra que es muy rápida, pero a la vez requiere de mucha atención en los canteros y mucho insumo, o sea fundamentalmente hay que estarle trabajando el tema de la materia orgánica, que es lo que hoy nos tiene pasando mucho trabajo. Para el 2024 los retos propuestos deben superarse a fin de asegurar mejor el autoabastecimiento territorial y en la misma medida se deberá alcanzar uniformidad y estética en cada uno de estos sitios que componen el entorno social de la ciudad. Desde Manzanillo, Reinier Olivera y Brisaida Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.